Hola, ¿qué tal Comunidad Tomasina? Me encuentro desde la sede principal de la Universidad Santo Tomás, donde se realiza una campaña por la sensibilización sobre proyecto de vida y compromiso con la equidad y la verdad. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en la plazuleta principal. Y ahora nos encontramos con Catalina Moreno, ya es profesional soporte de pastoral. Bueno, Catalina, cuéntanos, ¿quiénes fueron los organizadores de este evento y con qué fin lo realizaron? Bueno, los organizadores de este evento son varias dependencias, porque la intencionalidad pastoral este año es poder trabajar mancomunadamente con varias dependencias para que podamos hacer una actividad de impacto con la comunidad Tomasina desde las directivas hasta Casa Limpia. La intencionalidad de esta campaña es mostrarle a la comunidad universitaria la importancia de hablar de una equidad de género, no mujeres y hombres aparte, sino que sea una equidad de género, en donde todos tengamos el mismo nivel y tengamos el mismo respeto y el mismo valor. Y buscamos también en el marco de la campaña de la verdad para que los estudiantes, administrativos, directivos, servicios generales nos puedan acompañar y puedan participar activamente de estas campañas, que buscamos no solamente mostrar la verdad como algo ya construido, sino como precisamente un proceso de construcción comunitario y social. Ahora nos encontramos con Teisel González, estudiante de la Facultad de Comunicación Social para la Paz. Cuéntanos Teisel, ¿cómo te ha parecido este gran evento que ha realizado la Universidad Santo Tomás? Bueno Katy, muy contenta, muy contenta ya que la Universidad Santo Tomás nos está permitiendo, en esta fecha tan especial que los hombres, la figura masculina, se dé cuenta que nosotras las mujeres debemos empoderarnos cada vez por ser felices, por amarnos, por valorarnos y por hacer sentir pues esa emoción de tener un día especial para nosotras. Realmente me ha gustado mucho el hecho de que nos reúnen a nosotros como estudiantes, que nos integren para poder nosotros dar nuestra opinión también sobre este día. Realmente es importante también que los hombres pasen y digan que también quieren, no solamente las mujeres, sino que aprendamos a tener un valor entre todos. Pienso que ha sido muy chévere, pienso que la Universidad está realmente comprometida y se nota con este tipo de eventos, con el carácter que tienen, con las personas a las que le piensan llegar, con el mensaje de equidad de género. Y estamos con Juanita Díaz, regresada de la Universidad Javeriana. Juanita, ¿cómo estás? Cuéntanos por favor, ¿cuál es el rol que tú crees que desempeña la mujer en la sociedad? Ok. Bueno, en este momento la mujer tiene que ser consciente de que ella tiene poder de decisión, de elección y ella es la única que no va a permitir que la violenten. Y por el otro lado, el hombre tiene que ser consciente de que la mujer tiene un derecho a no ser violentada, por supuesto, y a que ella tiene el derecho a tener los mismos roles que el hombre en la sociedad. Entonces, mientras se respeten esas diferencias, se va a generar un equilibrio. Por supuesto, Juanita. Y ahora, por favor, una reflexión para todos los que nos ven a través de Zona T. Bueno, la reflexión es que si tú sabes de un caso de violencia o si has sido víctima de algún tipo de violencia de género, hombre o mujer, te atrevas a hablar y te arriesgues porque él habla es el primer acto de justicia. Entonces, sean valientes. Y bueno, Comunidad Tomasina, esto fue todo por el momento. Zona T les desea un excelente mes de la equidad de género. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y conéctense con la Santoto. ¡Gracias! ¡Gracias! Institución de Educación Superior, sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.